¡Alto! ¡Alto! Que no se puede ir usted, porque tiene que pagar lo que se ha llevado, ¿eh? Tiene que a poquitar el chorizo y el salchichón, así que para adentro, venga. Ay, Onésimo, aquí va más de lo que valen, ¿eh? Bueno, me voy y volveré con mis dolores o no volveré, dicho que da. Pero... ¿Solo otra vez? No, 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 esto se ha acabado, o sea, yo cierro este negocio y se acabó el colmado, ¿eh? Este dinero para el banco y ya sobreviviré con lo que queda aquí por vender. Sí, eso voy a hacer. No, no se puede, no atendemos, está cerrado, de tal vez para siempre. ¿Pero qué narices estás diciendo, Onésimo? ¡Pero, tía Dolores! ¿Qué haces aquí? Pues que me he olvidado mi estampita de San Mamerto. Y yo sin mi San Mamerto no voy a ningún lado, ¿vale? Bueno, ya está. Ahora me voy a buscar a mi Tiburcio. ¡Que no, que no, alto, que no se puede ir, ¿no? ¿Y cómo que no? ¿Acaso está mi Tiburcio aquí, eh? ¡Que no, que es que ha ido a buscarla! ¡Que va a buscarle a él! Es nuestro sino, nos guste o no. ¡Que no, que no, tía Dolores, que usted no lo entiende! Que es que él vino y se ha vuelto a ir. Que sí, que sí, que sí, perfectamente, ala. ¡Que no, tía Dolores! ¡Que él se ha ido hace dos minutos por esta puerta! ¿Cómo? ¿Que ha estado aquí? ¿Y a dónde ha ido? Que salió hacia la China, no sé... Vaya cabeza la mía. ¡Mi Tiburcio! ¡Dolores! ¡Esposo grande! ¡Dolores, tía! Mi bella esposa. Te echo tanto de menos cuando no estás a mi vera. Y yo a ti también, porzudo mío. Que me había dicho Nésimo que te acababas de ir. Sí, sí, así es, pero me he vuelto a olvidar el pasaporte. Y aquí me tienes. Y yo me he olvidado mi estampita de San Mamerto. Nuestro santo patrón me ha hecho volver aquí porque no quiere que nos separemos más. Bendita su mala memoria. Si no, uno estaría en la conchinchina y otro en China. Nésimo, ¿no te importaría ir a la casa de comidas y dejarme a solas con tu tía? No lo digas dos veces. Muchas cosas que contarnos.